y acabo de hacer una compra en tema para que veas qué tan bueno bonito y barato puede llegar a ser espero que puedan quedarse hasta el final de este vídeo y no olviden dejar su opinión abajo en los comentarios y comenzamos amigos aún no me conocen yo soy marcos ella ya ustedes la conocen ella es Lizzy buenos días compañera y ella me va a ayudar a enseñarles todo la última compra que he hecho recuerden que le estaré dejando el enlace de acá producto bajo en los comentarios y un enlace para que puedan entrar directamente descargar la aplicación de demo y obtener un descuento de un 30% y un cupón de 100 dólares y ya sin más que decirle comenzamos a sacar lo que nos llegó a ver primero les voy a mostrar este pequeño historial que tengo por aquí viene me encantó cantidad este costó unos unos cinco dólares estaré dejando el precio original junto con el enlace de cada producto se los recuerdo hoy no si no me los voy a probar pero se los mostraré el material es un enahilado más o menos es una talla S por si también quiere comprar el mismo producto saben dónde buscarlo me gusta el color es un color color rojo un rojo brillante es un rojo brillante se ve de verdad muy cool porque siempre me dicen que nada más me compro ropa negra y no es así no es así seguiré mostrándoles las cosas poco a poco recuerdo que no me las voy a probar solo se las mostraré seguimos sacando me llegó otro corre lo compré de para mi teléfono solo me costó dos dólares el material es mucho mejor que el otro que yo había traído es decir un marxilla muy engomado y si da más protección con el otro y yo estaba la verdad asustado porque no sabía si me iba a proteger el teléfono de este si se ve un material más fuerte y resistente me costó recuerdo dos dólares estaré dejando el enlace abajo la descripción para que corran a comprar el mismo producto y seguimos con los otros huevos bueno aquí tenemos otro huevo este si es un pulóver ya las ropas negras para lo que decían este es un pulóver bastante sencillo pero la verdad si me gustó bastante costó unos 5 5 dólares más o menos 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 14 16 15 Gracias. 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 Para que no les ocurra eso, fíjense bien en la descripción de cada producto. Seguimos sacando las más cosas. No, eso será para último. Quiero mostrarles otra cosa que está por aquí. Aquí están. Las niñas. Las niñas lindas. Aquí están. No sé si pueden verla bien. Son bastante transparentes. Estas son las famosas carter, pero son copias. Estas chinas son copias. Las carter, muchos saben que son este modelo, pero estas son una copia de las carter. No es un material tan resistente. Eso sí se lo puedo decir. Así que hay que cuidarlas de más. Son bastante frágiles, pero la verdad que quedan de lo mejor quedan divinas. El profesor. Esa es la medicina. Una doctora. Bueno, esta me costaron $ 2 nada más. y si encuentras una en oferta puede costarte hasta un dólar y hasta menos eso es lo que le decía esto es lo bueno de que tienen muchas ofertas y demás la voy a dejar por aquí para enseñarles lo último y para mí lo mejor de los que me llegó es nada más y nada menos no todavía queda otra cosa este es un show se me olvidaba quedando ya para el final pero bueno se los voy a mostrar ahora también me gustó cantidad de hecho talla s todos los otros tienen talla s que esa es mi talla aquí está la talla eso sí el material de la tela es espectacular para no decir que perfecto bien grueso bastante resistente que son estos chores que están llegando últimamente me costó unos cuatro dólares este me estaré dejando el precio de cada producto para que rectifiquen y vean de lo que les hablo como les decía al principio tienen las 3 b bueno bonito y barato y así llegó lo que más está esperando que es esta chaqueta miren esta belleza es un material como en aislado pero para invierno perfecto porque la verdad que la te reguarda bastante del frío material en aislado por dentro como es es doble así que para el invierno es perfecta el precio original era de unos 14 dólares pero lo cogí en una oferta que llegó a bajar hasta 4 dólares de esta chaqueta o sea una oferta que yo llegué a coger en 4 dólares por eso no lo pensé dos veces y la cogí por delante de muchos procesos que me costó menos que los choros y los provee que tengo ahí miren esta belleza o sea que estaría cuando me rebajaron de 11 dólares o tres dólares que lo que costaba hasta 4 dólares 10 dólares prácticamente me están rebajando ustedes me dirán qué le parece cada producto en la descripción y quiero saber tu opinión de que le pareció esta compra la compras super bonita claro muy bonita qué es que usted cree que usted se arriesgaría comprar este sin pensarlo claro para hacer negocio para emprender cualquier cosa para comprarse sus propios artículos porque no mentira que la ropa en cuba está carísima donde quiera que vaya ropa en cuba está claramente esos huequitos pueden costar hasta 10.000 de 6.000 a 10.000 pesos cada jueguito entre short y color aquí en cuba una salvajada lo que le sacan o sea el cubano te vende prácticamente lo que compra en 23 y hasta cuatro veces su precio original así que ya sabes y bueno esto es todo lo que me ha llegado espero que le haya gustado no olvides dejar nuestra opinión abajo en los comentarios sobre qué le pareció cada artículo no olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis próximos vídeos agradecido como esta compañera recuerden ella es lisa yo soy marcos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao